Va a traer a mi dos mil... Ya le di dos mil por los dos y querré poner que le damos cuenta cuando le... ¿Cuántos años tienen? Si no tiene ocho y si no tiene dos. ¿Y a poco van a fijar solitos? Esteban me dijo que él menos va a tirar. Dice que las 6 por ciento. No te preocupes. No vale, está bien. ¿Alguien va a platicar? ¿Alguien va a platicar? ¿Alguien va a platicar? No te le vuelvas a acercar a mi hombre. Escucha como está. No te preocupes.